En el 600 tal Bueno, en el menos ¿Me entiendes? Este Te digo, ahora mismo Ahora mismo Este momento concreto Vale Todo lo de termópilas Ya ha pasado, todo Es que es confuso porque Como tal, no sabría decirte En qué momento concreto Vale Vale Del 413 Gracias Hostia, pues entonces No me había equivocado tanto, cabrón Digo, del 400 Y me dice, no, no, no Ahí no 431 4, eh 4, 4 Vale, vale, vale Vale, gracias 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 No me había equivocado tanto Entonces No me había equivocado tanto Entonces Joder Joder, no No me llegas Buf Buf Mucho antes Cabrón Yo estoy Yo estoy rayado ¿Sabes? Digo Esperate Joder ¿Se me ha olvidado ahora la historia o qué? Hostia Me estaba preocupando Hostia Fuera coñas Me estaba rayando Me estaba preocupando Me estaba preocupando de mí mismo Y digo Hostia Espérate Por favor Que es de lo poco que puedo decir que sé No me jodáis Que se me hunde el chiringuito Yo por eso Prefiero estudiarlo todo por separado Tío ¿Qué tal vas de historia? Pues hombre Siendo una de las cosas Que más me gustan A la hora de hablar Y de comunicar Y que misteriosamente Todos los videojuegos que me gusten Sean justamente respecto a cosas de la historia pasada Nunca de la historia próxima Y o de la historia moderna De hecho estoy deseando El miras Para ver Cómo va de Cómo va en historia O sea Fuera coñas Porque ahí pueden salir Una historia de asesinos Canelita en rama Por eso Por eso El antiguo Egipto ¿Cuál? O sea Cuando dices Antiguo Egipto ¿Te refieres a los primeros faraones? O esto Los últimos Porque de los últimos Creo que era en el En el sesenta y poco O en el cuarenta y poco Antes de Cristo En el sesenta y poco O sea Lo que se entiende antiguo es por Los últimos ¿Sabes? Claro Es que Cuando digo antiguo Yo no sé exactamente Qué se estudió ¿Sabes? En España Por ejemplo Porque antiguo Egipto Puede ser Cualquier momento Por ejemplo ¿Sabes? Porque Egipto siempre estuvo ahí Egipto como tal Siempre estuvo ahí ¿Sabes? No es que Y antes del antiguo Había otro antiguo Por eso digo En plan Algún nombre Algo Que me puedas decir Mira No me digas Cleopatra Pues en el Tren mil Antes de Cristo Para redondear Exacto Claro Es que Vale O sea El primer imperio ¿No? El El primer imperio ¿Te refieres? Hostia Pues El Es que El problema Es que Egipto En algún momento Quitando la actualidad Y Los últimos faraones ¿Ha tenido algún momento Débil? Crisis Crisis Internas No me valen ¿Vale? Crisis Internas No me valen Crisis Internas No me valen Como 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 Momento débil Guerras civiles Tampoco me valen Ay no Hola Pero ¿A qué te refieres Con pasarlo mal? Claro Es que El problema Es ese En Egipto ¿Vale? Han tenido Momentos Muy fuertes Pero Donde la Población Estaba Masacrada Literalmente ¿Sabes? Pero Claro Referencias Referencias Pero Ahí está El tema ¿Sabes? Que sea En plan Han tenido Tantas épocas Que Me cuesta Diferenciar En plan Que es lo antiguo Y lo nuevo Porque Durante esos 3000 Aproximadamente Esos 1000 En esos 1000 años Pasaron muchas cosas Pero es que En los 2000 Adelante Pasaron más cosas Entre ellos Varias Joder ¿Cómo se dice esto? Infestaciones No Varias plagas ¿Sabes? Y varias pandemias Con lo cual Me cuesta mucho Diferenciar En plan Vale Pues actualmente No lo sé Actualmente No lo sé Pero daré Daré por hecho Se ha dicho Ya por fin Porque yo ya He escuchado 80 teorías ¿De qué estamos hablando Me he perdido En la conversación Vale, 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 vale Es que por un momento Me he perdido ¿Sabes? Digo Voy a preguntar No vaya a ser Sí, 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 sí A ver, al final A mí el tema de la historia Me encanta Por el simple hecho De que para no repetir Una situación Que es a lo que más Me refería Tienes que saber Tienes que aprender ¿Qué pasó? A mí, pues Sobre fechas Me cuesta mucho Porque a la hora De la verdad Saberte una fecha No te sirve Para nada Literal Aprenderte Sobre Yo qué sé Decir Oye ¿Qué pasó En el 47 Antes de Cristo? O en O en el 970 O en 1893 Ya Justamente Lo estoy diciendo Por eso Porque Hay un problema Muy serio Con eso Con pensar Que la historia Solo son fechas ¿Sabes? Y es que la historia No solo son fechas No son ganas eso ¿Dónde estuvo El Gran león Diente de sable En la prehistoria? Gran león Dientes de sable ¿Ese no era El El peludote? O me lo estoy inventando No era el peludote Dote ¿No? Era el No sé cuál era De animales Sí que no tengo Ni puta idea Pero esos bichos Gran peludotes Han tenido un pelaje Densito No muy grande Pero densito No pero densote Densote De esto que Claro Por eso digo Me refiero más Más en el estilo De decir Coño Bueno no es exactamente Lo que buscaba Pero me sirve Bueno de hecho Voy a hacer primero eso Che Hostia Con esto que acabas de decir Me acabo de acordar Del timo Tengo que esconderme Del timo que hicieron En su momento No sé si os acordáis De la persona Que supuestamente Tenía el Último espécimen De De Neandertal Plan Que tenía uno Y lo estaba vendiendo Supuestamente No sé si te sonará A ti John Se hizo Super Super Re 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 Relevante Durante un montón de tiempo Si A ver Pero porque también Cada vez es menos útil Neandertal Pues Básicamente Lo que Lo que pasó Es que un tío Hizo una réplica De plástico Y lo vendió Creo que era Por 500 Por 500.000 Pavos Exacto Bueno Que hizo El cuadro famoso Si estamos Hablando El mismo Más bien La que destrozó El cuadro famoso Literal O sea La evolución La evolución Lo que nos ha hecho Es Ser cada vez Menos útiles Mi inglés es una puta mierda Para hablar O sea Si Si me lo escribes Puedo llegar a entender Muchas cosas Pero para hablar Lo soy una mierda Yo me defiendo Cada vez que viene Algún inglés Con la gente Con la gente O sea En plan Gente Que ha dicho Le pegamos Lo peor es que Mi manía con el idioma También fue culpa De Del profesorado Vi Me hicieron Pillar una manía Al idioma Que ahora Aunque lo intente No lo consigo No puedo Le pillé Mucha manía Al idioma No pero El problema En este sitio No era que se enseñasen Mal Vale El problema Recaía Más bien En que a lo mejor Cuando Cuando una persona Por Le puede estar Un idioma Porque Jaja No es su idioma La forma De que aprenda No es decirle Venga Pero si es muy fácil Si esto lo haría Hasta una persona Con tantos años Y entonces ¿Qué pasa? Le cogí manía Pero mucha manía De esto De que O sea Hubo Hubo un momento En mi vida Que puedo decir Que Odié A todo Angloparlante De forma No irónica Sí 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 O sea Hubo Hubo Una época En mi vida Que Me hablabas En inglés Y me ponía Agresivo ¿Eh? Me encanta Porque aquí Este sigue dormido ¿Eh? Míralo Tom Moniz Todo el mundo ha muerto Y él Z No, no Si es que lo peor De todo Es que Es que Los entendía O sea Mi problema No es al entender El inglés Mi problema Es la pronunciación Del inglés Siempre se me dio Muy mal O sea Si de hecho En En Tema De los correos Y demás Con Con la gente Que me da Las keys Normalmente Por no decir El 90% Del tiempo Se hace en inglés Básicamente Pero vamos Que tampoco dice nada Para mejorar La pronunciación Un momento ¿Por qué pone Pron Pron Pronun Ciención Argolide No, pero Ahora en serio No, la cosa Que a mí me Me jodió Mucho Y más a mí Que yo soy Un picado Del conocimiento O sea A mí me Me molesta ¿Sabes? El decir Quiero conocer Quiero saber Quiero tal Y que por Según Que cosas Me quede Atrás En En eso Es como ¡Ah! Pues tu puta madre ¿Sabes? O sea Te jode Te estoy aburriendo Vale No puedes No puedes estar No puedes estar Iba a soltarle El 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 cancho Pero claro Cada cinco niveles Se mejora cada cinco niveles ¿Qué niveles somos? Al siguiente nivel Hay una mejor Ahora el siguiente nivel Tampoco vamos tan mal Vamos por acá Vale ¿Verdad? No sé Compróbalo Mírame Mírame ¡Eh! Nada Habría jurado Vale Tu vas a ser Lo último Que haga Ahora ¿Sabéis un juego Que me gustaría Conseguir? Conseguir Os lo digo A ver si Conocéis Alguno Hombre A ver No se separa Mucho Porque Lo último Que haga Va a ser Matarlo El Total wars Pues va por ahí Los tiros A lo que me refería Me gustaría Porque Lo que me gustaría Conseguir Justamente Es 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 Juegos Juegos Que Que sean Históricos ¿Sabes? Que Que sean Cosas de Historia Porque Porque son Los que Más Me Entretienen A mi La verdad es que The last of us Es super Histórico Basado En 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 algo Que Realmente Podría Pasar Si un Solo Hongo Que existe Realmente Mutase Un Mínimo Claro Osea Con Histórico Me refiero Por ejemplo Pues un Juego Que Que Base Su Historia En Batallas De La Primera Guerra Mundial Por ejemplo O Segunda Guerra Mundial O Un O Un Juego Que Base La Historia En En Ser El El Que Comande A La Gente En La Guerra Del Peloponeso Por ejemplo O En La Guerra De Que 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 Prusia O Que Ya Coño Pero No Va a Pagar 60 Pavos Por Cinco Horas Entendedlo